La base de salte de tomate y queso mozzarella, sobre eso le pone 3 ingredientes. Quiero una india. Ve la otra. ¿Puede ser tomate en vez de alcachofa? No, con 3 ingredientes. La voy a dejar con jamón, champiñón y aceitunas de ella. Tomate en vez de fondo de alcachofa, sí. Ya. Entonces quería jamón, champiñón, tomate y aceituna. Y la otra, la petone pizza. Y me puedes mandar unos palitos de ajo también. Por favor.